y buenas tardes señores buenas tardes a todos bueno atención todo el mundo atención porque traje un regalito para ahora traje un regalito y traje un reclamo ok antes de nada quiero que aquí como las reglas son reglas y no hay modo de discutirlas porque fueron aprobadas por todos y entonces nadie me va a estar diciendo ni alegando ignorancia multa para el tío es que yo no la di para que las cubieras en el carro multa para el tío y mucha para guanaco ok ya no no sin excusas sin excusa porque por eso le he dado mucha camisa ok vamos a lo que vamos vamos a lo que vamos hoy traje un regalito y era como que hay ariso es levantarse de pelo a este pelo para atrás levanta que levanten el pelo ok para que mire porque no está viendo nada y bueno yo lo prometí de deuda va así que hoy le traje un regalito a uno de ustedes tengo regalito a uno de ustedes ya habíamos dicho ya le había dicho aquí a este vinagre que le iba a regalar a esto así que ahí como ya dije va lo prometido de deuda guanaco aquí te traje tu regalito bien porque aunque hoy te voy a descontar los 50 pesos también este también hay que necesito que necesito que lo abras para que lo presentes para que lo presentes para que lo presentes mi maio mi maio aléjate un poquito de por favor mi maio mi maio solo solo para el vídeo ya después si quieres te acercas pero es que es que es que tú ya le estás poniendo precio ya le estás poniendo precio ya le estás poniendo el precio bueno mira guanaco te traje esos esos morales no son de los más caros que pueden existir va pero los tenemos comprobados que nos han salido súper bueno porque yo lo que mi maio le vendió le regaló al tío por el caso y regaló este sentido todavía los anda bueno yo los compré antes que el tío y los ando buenos ya le traje ya le traje unos morales de eso el quien más anda el gato también ya trae el chino también ya trae todo mínimo traje borrales bueno así que aquí el único que no trae porque no quiere porque no quiere es mi maio y no vamos a hablar del tema y después agarro otro así que vamos a ver vamos a ver si le queda te compré talla x x x x x l el cinturón para que no vayas a batallar yo sé que vas para arriba vamos a ver y va y aprovechando que estamos aquí aprovechando que estamos aquí va a desarrollar este pantalón porque necesito ver que te ande bien no las camisas nunca hemos hablado de camisas de que es los pantalones a ver es inspección no, no, no a ver, a ver qué es eso no, no, el tío lo rompió el tío lo rompió el tío lo rompió no pasa no pasa no pasa no pasa no pasa jamás ok ok bueno, hey con excepción hoy el guanaco no se puede ir con ese pantalón ese pantalón no pasa inspección o sea, definitivamente con razón desde la mañana se lo andaba arrollando desde la mañana se lo andaba arrollando era por algo le puedo dar un adelanto un adelanto un pequeño adelanto a ver hay que ver qué tan macizo está a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok, bueno y ese es el bueno ese lo vamos a dejar para la tarde va para la tarde hay que dejar que termine su día de trabajo y para la tarde ya se sabe esto si, esto no pasa así que no pasa inspección lo bueno es que vas a llevar tus morrales nueve ok bueno, ahí estamos vinagres pendientes para para esa devanada de este día porque no no se puede ir así no se puede ir así así que ahí estamos por ahí me iban otros comentarios que decían que un gatito aquí no, no, no ya, ya ya el gatito anda bien anda bien anda bien anda bien así que solo el guanaco es así que pendientes ahí cualquier detalle que vayan a ver ahí avisen avisen porque no vaya a ser que haya alguien más ahí ya, a ver a ver ahí no, huevo no, no, no está bien está bien está bien está bien no, está bien está bien tranquilo tranquilo bueno bueno señores puedo dar atención porque se viene también a ver qué pasó con la pistola así que todo el mundo atención